Música Todavía no son las 8 de la mañana, subiendo ya el bailadero dirección a Naga y hace un pedazo de calor, que bueno que ya las alertas lo advirtieron no es que a uno lo pillen de nuevo 9 y 10 de la mañana y no se ha visto el sol porque no sé si hay calima o nube pero en todo caso se agradece porque la sensación de calor es agobiante por cierto chaval que me saludó esta mañana que me dijo ese es el ritmo ángel, sigue así hasta arriba gracias tío, me dio un montón de ánimo porque subía solo y subía ya medio frustrado llevaba la cámara apagada pero bueno muchas gracias, quería dejarte las gracias en el vídeo yo me quedo Diego, venga diviértete, si los tropiezas yo voy a Pachamorga por ahí para abajo se llega a Taganana y la playa de Benijo pasamos de los 700 metros a 0 metros de altitud pero luego hay que subirlo yo ya me voy a quedar aquí en la montaña aquí arriba voy a dejar en tareas pendientes bajar a Benijo y darme un baño 12 kilómetros hasta aquí Chamorga. La cabecita de Tenerife, estamos aquí, hemos subido por aquí la subida al bailadero, aquí cruzamos justo, estamos justo encima del túnel que cruzamos antes, curiosamente, y ahora vamos a coger por esta carretera 12 kilómetros hasta Chamorga, bocadillo y regresar y al pico el inglés. Rumbo a Chamorga, pasamos el kilómetro 5 que la última vez nos quedamos ahí. ¡Qué preciosos estos señores! Por fin el girador, joder, se me hizo largo. ¡Hala, qué espectáculo! Años que no vengo yo por aquí. ¡Impresionante! No se va a poder ver nada, pero bueno, quiero que veas una cosa. Día de ola de calor, de alerta de incendios forestales y Anaga por el lado norte, un impresionante mar de nubes, absolutamente impresionante. Ahí debajo quedaría, pues, si Chamorga está para allí, pues Taganana, Benijo, pues toda esa cuenca ahí, punta de Hidalgo hacia allá, y hemos venido por esa carretera, la carretera que va por esa dorsal, y ahora hemos venido por una pista que llega hasta este mirador, que por cierto, la pista se me ha hecho más larga de lo que recordaba. Por este sendero se baja a Chamorga, ustedes están arregostados al pan, creo yo. Tú estás arregostado al pan, verdad? Están arregostadísimos, a que les echen de comer. ¡Maravilloso! Están arregostados a que los turistas les echen miguitas. Bueno, vamos a regresar a la carretera para bajar a Chamorga y echarnos un bocadillo. Muy contento con mis ruedas todo camino. ¡Qué guapo está esto! Madre mía, cuando me toque subir esto. Sé que es solo un hilito de agua, pero mola verlo. Hace años que yo no entro aquí en el Valle de Chamorga. Años, décadas. Qué contento. Ahora la cuestión es, ¿habrá un bar abierto? Donde coger agua sea. Ah, un bar. Creo que hacía 15 años que no venía aquí. ¿Sí? Sí. Tanto acelerar, tanto acelerar, para pararse a la mínima. ¡No! Ven realized auscambio. ¡No te vayamos a montar! Tanto acelerá,acity de hacerle… con una actividad… Vicente… Entonces empieuciona todos los refrescos. bueno estos han decidido bajar hasta fur a fur abajo del todo yo me quedo aquí en casa nene me voy a tomar algo y empieza a subir despacito que para recuperar la altitud hay que subir hasta allá arriba caballeros ahí es nada un poquito bueno no se verá mucho pero allá abajo está la carretera de a fur y sigue bajando mucho más yo me voy a comer un helado y de aquí empieza a subir si a fur termina ahí y yo me comí el polo allí técnicamente llegué a fur agüita con el pedrolo porque lo llaman roque negro tú que crees ellos llegaron hasta allá abajo donde acaba la carretera yo me quedé tres kilómetros antes en el bar casaner y la cosa es que cuando llegas aquí a la cumbre para subir al pico del inglés que está a 980 metros y es el punto más alto de anaga hay que seguir empujando es que ninguno quiere dar el brazo a torcer de que no quieren bajar y es una ruta que tengo ganas de llorar cuando bajamos los siete kilómetros a sport y empezamos a subir quería llorar yo tenía que haberme quedado con ángel bueno lo único bueno que vimos a josé cañón nos sacamos una foto y por eso pues se vale la pena pero no mejor en coche pero cuántos kilómetros hay de aquí a chinamada yo no bajo aquí me quedo pues estos caballos bajan a van a bajar a las carboneras que son 45 kilómetros y luego van a seguir bajando a chinamada para luego volver a subir me querían convencer que era poquito tres kilómetros solo me voy a la cruz del carmen a esperarlos allí en el bar y pues apoyarnos suscribiéndote dando me gusta y comentando y síguenos también en twitter y en instagram todo esto lo encontrarás en la descripción del vídeo gracias por estar aquí gracias